Música ¿Cómo se produce tu escarcelación? ¿Qué les dijeron? ¿Quiénes venían con vos en el autobús? Ellos tienen la costumbre de entrar en la madrugada a sacarte y por lo que ya había pasado, pues, porque como somos los últimos ya sabíamos que es para la libertad Los primeros me imagino que sí tuvieron que tener un poquito de miedo porque pensaron que tal vez los iban a torturar pero ya que éramos los últimos, pues, estábamos claros que era la libertad Entonces, los guardias, como nunca, bien condescendientes, bien amables con nosotros como nunca De ahí nos llegaron a todos, a todo el grupo que fue libre incluyendo a las mujeres, porque las mujeres las llevaron a la modelo A nosotros nos sacaron de la 300 porque son independientes los penales y nos pusieron en un salón grande y allí llegaron las muchachas que estaban secuestradas también y estábamos todos y de ahí se organizó por zonas Entonces, a mí me tocó irme en el microbus donde iban la gente de Managua la gente de Carazo, Masaya, iba lleno el microbus Te comento algo, yo estaba en la 3-1 que si la 300, la prisión de máxima seguridad, es la peor o es el peor sistema penitenciario de Nicaragua la 3-1, la galería 3-1, es la peor galería donde solo en ese momento estábamos 19 tres presos políticos incluyendo también a Marvin Vargas que es de los primeros presos políticos, el cachorro entonces ahí estábamos 19 en total donde pueden alcanzar 52 y ahí estábamos uno por cada celda que es parte del aislamiento que ellos pretenden y a veces te dejan celdas de por media para mantenerte aislado es parte de la tortura psicológica ¿Quedó alguna persona algún reo de conciencia en el penal? Dicen que hay un reo, Pedro creo que se llama no recuerdo el apellido que creo que estaba en el módulo 16 en la modelo quedó uno entre otros que ya sabemos los presos políticos de antes de que se diera este levantamiento todavía hay mucha gente y hay gente inocente y yo ahorita en esta experiencia que he vivido que esta experiencia fue como una capacitación un entrenamiento es una capacitación así que ahí prácticamente lo que ganó Ortega conmigo es que tenga una bandera más de lucha porque ahora yo voy a luchar porque también se respeten los derechos humanos y las garantías de ley de todos los presos comunes los presos comunes ahí no tienen derechos humanos ahí la guardia hace lo que se les da la gana con ellos y ahora esa es una de mis nuevas banderas de lucha veo que vos durante el tiempo que estuviste encarcelado pasaste en celdas de máxima seguridad pero saliste más fortalecido así es de hecho desde las primeras entrevistas que yo tuve con la Cruz Roja a pesar como ya te expliqué en un momento yo pasé prácticamente siete meses solo hasta que llevaron a Miguel Mora y después llevaron a Yubran pasé solo en esa galería de los presos políticos en este contexto porque ahí estaba Marvin como te lo repito ¿verdad? entonces el gobierno consideró en mí tal vez el más peligroso de los capturados porque desde un inicio desde el chipote me llevaron ahí y el más peligroso por muchas razones que en algún momento algún momento las diré no las puedo decir ahorita por mi propia seguridad pero para el régimen tal vez yo soy el más peligroso bueno después entró Mora pero Mora por el poder que tiene Miguel Mora por el poder de la comunicación él es el más peligroso y ahí yo creo que yo soy el más el segundo pero te voy a dar una un adelanto soy el más peligroso porque fui incorruptible porque no me pudieron comprar ni lo van a hacer saliste beneficiado con la ley de amnistía pero la rechazo yo la rechazo y yo no fui beneficiado por la ley de amnistía yo fui beneficiado por la resistencia por la protesta del pueblo de Nicaragua de nuestras familias de todos los países miembros de la OEA en su mayoría son unos pocos los que apoyan a este régimen opresor por también la presión de Estados Unidos y de la Unión Europea con sus eurodiputados que han sido bien beligerantes para exigir nuestra libertad así que yo les agradezco a ellos les agradezco a ellos a la comunidad mundial y a la comunidad de Nicaragua y a nuestra familia a Ortega no le agradezco nada yo no le debo nada a Ortega es lo contrario Ortega le debe al pueblo de Nicaragua y cómo podría él abonar a esa deuda es yéndose del país va a abonar porque no va a poder saldar la deuda que tiene con el pueblo de Nicaragua ¿qué opinión te merece la amnistía? que aprobaron no la rechazo rotundamente porque la amnistía es para alguien que cometió un delito y es perdón y olvido nosotros no hemos cometido delito el delito lo cometieron ellos que quemaron a la familia a favor de Carlos Marx el delito lo cometieron ellos que mataron a niños que mataron a un amigo de infancia de aquí de Masaya mataron a un otro amigo que lo conocía en la lucha de Monimbó y mataron un montón de hermanos que estuvimos en la lucha entonces los asesinos son ellos ellos son los que se están amnistiando autoamnistía ¿cuál es el paso que sigue con los presos políticos? porque veo que han traído como cierto ánimo a la población nicaragüense hay un consenso de todos los presos políticos que acabamos de salir por lo menos te voy a decir del grupo que salimos ahorita hay un consenso y un mensaje y una consigna Ortega escucha que seguimos en la lucha esa es la consigna de los detalles no te puedo decir ahorita porque apenas me estoy acomodando no he podido desayunar no tengo hambre de todos modos ¿verdad? no he podido relajarme no he podido bañarme porque el agua ya llega a las cuatro de la mañana y me sacaron como a las tres no me he podido de chance de bañarme así que no se me acerque mucho entonces la estrategia que podemos tomar como presos políticos o en lo personal como la estrategia que voy a tomar yo con mi esposa también porque igual tengo que platicarlo con ella para estar en el acuerdo entonces no te lo puedo decir porque nos estamos acomodando pero sí te digo que la lucha continúa es una nueva etapa pero que continúa y así que le hago un llamado a toda la comunidad internacional y a todos mis amigos que siguen la lucha así que apóyennos y y y y y